¡Se cayó un árbol! ¡Mírala! Fue una noche caótica, tanto que hoy el llamado era a no salir de casa. Porque amanecíamos bajo un Santiago colapsado, con árboles y postes caídos, con semáforos sin luz. El viento fue siniestro. El viento fue siniestro. Hoy no fue la lluvia, sino que el turno fue del viento. Pero lo preocupante es que se repite la tónica de los últimos sistemas frontales. Bueno, todos los habitantes de aquí de la comuna están sin luz, y hay personas electrodependientes en la esquina eléctrica. Porque no se hace nunca una mantención, digamos, de ver los árboles que están afectados. Santiago sin luz, por la caída de árboles, porque se dieron ante las ráfagas de viento. Y así, más de medio millón de hogares amaneció sin energía eléctrica. Lo alarmante seguía, porque autoridades reconocieron que su reposición podría demorar incluso días. Desde el año 2010, que no teníamos una situación tan compleja como la que estamos viviendo en este momento. Tan compleja como la que estamos viviendo en este momento. Ahora hay que reconocer que hubo mucho viento, y claramente no estamos preparados para un fenómeno de esta naturaleza, así que va a haber que tomar medidas más estructurales. ¿A qué responde esta fragilidad? Ojo que en los últimos 11 años, la demanda de energía eléctrica en los hogares creció en un 70%, y la inversión para los expertos ha sido poca, solo a través de postes. Lo que hace el más barato es transmitir la energía de manera de los postes, los clásicos postes. La solución definitiva, pero con una gran inversión, es la soterración. Es decir, ponerlo bajo tierra con cámaras que puedan resistir tanto los elementos, agua, terremotos. El llamado es a que las empresas eléctricas inviertan, porque estos vientos, inundaciones, son la nueva realidad. Hace unos 7 años tuvimos 3 años de cortes seguidos de agua de casi todo Santiago, y al final tomamos decisiones más estructurales. Le exigimos a las empresas de agua potable que construyeran los estanques de acumulación de agua de Pirque para aumentar la autonomía de Santiago. Yo creo que llegó el momento de hacer lo mismo con las empresas de distribución. Oye, las empresas ganan plata todo el año. Bueno, en el invierno van a tener que meterse la mano al bolsillo. Para los expertos, los cables soterrados serían la solución. Normar, normar que siempre, cuando crezca esta ciudad, tenga que tener su servicio soterrado, desde hoy en adelante. ¿Quién responde ante estas afectaciones? Que generó más de 2.000 árboles caídos en la vía pública e incluso la explosión de generadores. Yo quiero ser bien transparente. El momento de la responsabilidad vendrá después. El momento de hoy es atender la emergencia. Lo concreto es que las empresas de distribución estiman que repondrán la luz en la región metropolitana en un 100% recién este lunes. Pero tienen la obligación de informar en sus páginas web de sus avances y tiempos de espera.